Pero antes la conchita, el juguito para quisear la mañana como sea. Muchas gracias mi querida Ingrid, un placer. Aguale, aguale, eliseo, compañera, eliseo, ojo a ese. Compañeros, hoy vamos a iniciar muy divertidos. ¿Por qué? ¿Qué va a ver? Los niños hay que tener cuidado con todo, hasta con la caja de cereal. Escuchen, escuchen lo que dicen. No la puedes quitar. ¿Qué pasó mi amor? No la puedes quitar. ¿Quién te la puso? Te ayudo mi amor. Ven, ven con mami. ¿Qué le pasó? Ven papá. ¿Por qué sí? Mande, no, que vengas conmigo. ¿Cómo abriste la puerta? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala! ¿Cómo ven a este pequeñito que con la caja de cereal se quedó completamente inhabilitado? ¿Cómo te llegó esa caja a su cuerpo? Son travestos. No lo sé, pero es un juego constante de los niños. Mi niño ya está en esa edad, en donde está todo el santo día a carcajar. Definitivamente. Oye, pues, este, ayer el niño con el gatito fue la licuadora. Aquel era cánico, pero este sí con la caja sí causa gracia. Oye, pero la mamá, ven para acá, pues estás viendo que no ve la criatura. Pues tenía que grabar la señora. ¿Cómo quedó esa cocina para que él se pusiera esa caja en el cuerpo, toda regada con los cereales? Esta vez fue muy divertido, pero pudo haber sido muy peligroso. Tenga cuidado en casa con los más chiquitos. Y esto fue... ¡Gracias, Enrique, por el Viva News!